El gallo abuelo que tengo en casa, de casa de Juana me lo robó. Ay, qué bueno estando, pollo. Ay, abriga me. Ay, qué bueno estando, pollo. Ay, abriga me. Pa' echarlo al patio, con mi gallina, y tenga pollo para comer. Gallina vieja, no tiene caldo, yo quiero un pollo ya, abriga me. Ay, qué bueno estando, pollo. Ay, abriga me. Ay, qué bueno estando, pollo. Ay, abriga me. Yo no te pido, carne de pago, solo un pollito pa' frícate. Yo quiero un pollo, que es de gordito, de la colonia de San José. Abriga me. Yo quiero un pollo. Abriga me. Pollito bueno. Abriga me. Pollo, pollo barato, pollo gordo. Oye, pollero, pollero, ven acá, entre los pollos esos que yo guste. ¿Esto hace el pollo quiere? Bueno, yo quisiera un pollito rubito, gordito, bien formadito, con unas paticas bien formaditas, y con un pico coloradito. O trigueño, no importa, si los pollos son un lugar de todo. ¿Para qué lo quiere? ¿Es para que yo quiero el pollo? Abriga me. Abriga me. Yo quiero un pollo. Abriga me. Pollito bueno. Abriga me. 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 Abriga me.